Hoy, si tienen alguna duda, me van preguntando a lo largo de la presentación o me van interrumpiendo, ¿no? La clase del día de hoy está, digamos que orientada a la redacción. ¿Cómo vamos a redactar nuestro proyecto de investigación? Salen muchos biólogos, tenemos problemas para redactar, ¿no? Parece que no hemos aprendido mucho a redactar nuestros trabajos de investigación, nuestros informes. Y entonces, pues esta clase, además de otras, pues nos vamos a dedicar un poquito a que yo les explique cómo redactar un proyecto de investigación. Este, yo, por ejemplo, yo estoy trabajando, yo voy a hacer mi proyecto de investigación para la conservación del venado Temazate, Mazama Temama, en el Parque Nacional Cañón del Río Blanco, ¿sale? Entonces, este, yo ahorita, pues yo ya tengo el título, tengo una fotografía del bicho con el que voy a trabajar, de dónde obtuve la fotografía, los datos de, pues, quién elaboró el proyecto, quién lo presenta. Y vamos a trabajar el día de hoy un poco con la introducción de nuestro proyecto de investigación. Recuerden que la, pues, la técnica que estamos ocupando es de que yo les voy a ir enseñando cómo ir haciendo las partes de un proyecto de investigación. Y después, y ustedes allá en su casa, en su computadora, van a estar trabajando su propio proyecto de investigación, ya sea de conservación, de aprovechamiento o de educación ambiental. Pero tenemos que empezar siempre todos con una introducción. Todos los proyectos inician con una introducción, ¿no? Entonces, básicamente, pues, la introducción hace, su objetivo es que introduzcamos al lector, a quien le vamos a vender este proyecto, sobre la especie que, pues, queremos proteger, ¿no? Que queremos proteger. Entonces, miren, el otro día les platiqué acerca de la, de la, eh, la norma oficial mexicana, NOM 059-SEMARNAT-2010, que esta, esta norma oficial, nosotros, como biólogos, ustedes que están estudiando biología, pues, debemos de saber a qué se refiere esta norma, esta norma oficial. Hagan de cuenta que va a ser como nuestra, nuestra Biblia, donde tenemos, donde vamos a tener a todas las especies de México, que habitan en México, que tienen cierta categoría de riesgo. Ese riesgo puede ser amenaza, puede ser, este, en protección especial, puede ser, puede ser, en categoría de extinción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, cómo es que hacen esta norma? ¿Cómo es que se, eh, la publican los diputados y los senadores? Tienen un grupo de especialistas, entre ellos, biólogos, biólogos que asesoran a las cámaras de diputados, para poder, este, decirles, ah, miren, con estos estudios que desarrollaron ciertos investigadores, o que se desarrollaron a lo largo del cierto periodo, pues, entonces, vamos a incluir a estas especies en diferentes categorías. Especies raras, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial y endemismos de la flora y fauna terrestre de la República Mexicana, ¿sale? Entonces, esta norma oficial mexicana es una herramienta de conservación, pero desde el punto de vista legal, ¿sale? Desde el punto de vista legal, se están protegiendo a las especies que se encuentran listadas en la parte de abajo, ¿no? Entonces, este, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publican avisos, en este caso, bueno, en 2014, para que, pues, nosotros, biólogos, o les digo, otros investigadores, otras personas puedan proponer a la lista a las nuevas especies que se encontrarían en alguna categoría de riesgo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, sé que Genosaurus grandis o sé que Mazama temama tiene el venado temazate, pues, tiene cierta categoría de riesgo, ¿sale? Entonces, yo puedo hacer una solicitud, yo puedo hacer una propuesta aquí a la Semarnat para incluir a una especie que yo ya estudié, que yo ya monitoreé, que yo ya sé cómo se encuentran sus poblaciones bajo el método de evaluación de especies en riesgo, el método MER, es un método que nos dice cómo vamos a evaluar a las poblaciones y cómo las vamos a clasificar, en qué categoría de riesgo se encuentran, ¿no? Ya sea amenazada, rara, sin peligro, sujetas a protección especial o sus endemismos, ¿no? Bueno, sale, pero también sirve como un referente, nos sirve como de apoyo para venir a consultar si mi especie que yo estoy trabajando, si mi especie que yo estoy trabajando se encuentra listada en esta lista de especies en riesgo, ¿no? Y para mayor facilidad yo le doy CTRL-F, ¿sale? La tecla CTRL y la tecla F al mismo tiempo, CTRL-F, y entonces yo voy a buscar a mi especie que se llama Masama, y resulta que no está, pues no aparece aquí en los resultados de la búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir en mi proyecto? ¿Qué es lo que voy a escribir en mi proyecto, en la introducción de la, de mi proyecto de investigación? ¿Vale? Masama, temama, o comúnmente... conocido como venado de mazate, rojo, es una especie de venado, cuyas poblaciones se encuentran en riesgo, riesgo, pero no se ha evaluado su estatus de conservación mediante el método de evaluación de especies en riesgo, ¿vale? Llama Mer 1 A NOM 059 Semarnat 2010, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo ya lo leí aquí, ¿sale? y entonces yo debo de ir armando los párrafos para ir haciendo una redacción coherente de lo que yo encuentro en la literatura que yo encontré en este caso en la Semarnat yo yo más bien no encontré que el venado temazate se encuentre en la NOM entonces aquí le pongo no se ha evaluado su estatus de conservación por lo tanto los estudios poblacionales y monitoreos de sus poblaciones son necesarios para determinar su categoría de riesgo, ¿vale? y entonces aquí si se dan cuenta lo que yo estoy haciendo es armar una oración en donde yo les digo aquí yo estoy introduciendo al público ¿no? ustedes si leen pues se dan cuenta que es una necesidad por lo tanto es una necesidad realizar estudios y monitoreos de sus poblaciones para determinar su categoría de riesgo entonces esta necesidad a partir de esta necesidad es que nosotros justificamos el por qué vamos a realizar un estudio o un monitoreo de una especie que aunque no se encuentra en la NOM 059 pues es importante porque es una especie ecológica ecológicamente importante por su función que cumple en los ecosistemas ¿no? pero entonces eso más abajo yo se lo voy a incluir ¿no? voy a poner otro párrafo digamos que refuerce que este venado tiene una distribución en la zona centro de Veracruz recuerden que nosotros estamos en esta zona de zona centro de Veracruz y entonces yo ya estoy digamos que diciéndole a la escribiendo en el proyecto que mi investigación va a ser en la zona centro del estado de Veracruz ¿sale? nosotros estamos ubicados aquí en Córdoba y los monitoreos que yo pienso hacer va a ser aquí en el Parque Nacional Cañón del Río Blanco entonces ustedes vayanlo orientando a la necesidad de la especie que ustedes requieran estudiar ¿sale? entonces hay que hacer un párrafo donde donde podamos evaluar a la población a la especie a nivel global esta es una página chicos y chicas donde se pueden ustedes es como una biblioteca es una fuente de consulta que nos permite conocer el estatus de conservación de la especie que yo estoy tratando de estudiar ¿sale? y entonces esta página hagan de cuenta que otras personas como en este caso estos autores Bello Reina y Skyper en el 2016 escribieron digamos que un artículo donde evaluaron el estatus de conservación del venado de Mazate rojo ¿sale? entonces de estas páginas puedo yo retomar información ¿sale? puedo retomar información sobre la distribución de la especie si ustedes se van aquí a la parte de abajo viene aquí rango de distribución ¿sale? y entonces aquí podemos empezar a escribir que venado de Mazate es un servido con un rango de distribución de distribución que abarca Belice Colombia Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras México Paraguay Paraguay Panamá y México ¿sale? en elevaciones en elevaciones que van desde los 20 hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar ¿de acuerdo? entonces ustedes tienen que ir haciéndolo para su especie ¿vale? entonces tienen que ir describiendo la introducción para su especie si pueden irlo haciendo ahorita que están allá en su computadora pues adelante si no recuerden que la grabación está siendo la clase está siendo grabada para que en las otras dos horas que ustedes tienen libre digamos bueno las otras dos horas que son parte de la materia pues ustedes se dediquen a hacer esta actividad porque la otra semana pues les voy a pedir avances ¿no? de lo que hagamos ahorita de introducción y parte de la revisión se los voy a pedir la otra semana entonces váyanlo así para su especie ¿vale? disculpe si ya tengo algo ¿puedo mandar por privado? se lo muestro por aquí sí, sí claro por whatsapp pueden enviarme sus avances o pueden enviarme preguntas comentarios y este ahí vamos ya saben les voy respondiendo y vamos trabajando también de manera este o sea sincrónica pero ahí vamos avanzando ¿no? profe el avance es nada más hasta el avance es hasta hasta donde hemos ido ahorita con las reuniones con usted así es ahorita les voy a decir hasta donde vamos van a entregar pero no se preocupen no se estresen nada no pasa nada este vamos a ir avanzando poco a poco pero este yo creo que ahorita vamos a hacer el índice la introducción y después vamos a ver objetivos ¿no? pero no se estresen no se preocupen ¿no? van a ser poquitos avances ¿de acuerdo? entonces ¿qué más dice sobre la UCN sobre mi especie? entonces ustedes tienen que buscarlo para su especie en México esta especie se distribuye y aquí está en México esta especie se distribuye en Tamaulipas Saulis-Potosí Maulipas Saulis-Potosí Veracruz lo vamos a dejar al final acuérdense que vamos a estar trabajando de lo general a lo particular ¿no? ya hablamos primero de su distribución a nivel este continente ¿no? que se distribuye en Belice desde Belice Colombia y luego México ¿no? y en México se distribuye en Tamaulipas San Luis-Potosí este Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche y Quintana Ro y me faltó Veracruz Quintana Ro y Veracruz Veracruz ¿sale? en Veracruz se tienen registros ¿sale? ¿no? ¿sale? ¿sale? A ver. A ver. A ver. Entonces, para Veracruz. En Veracruz se tienen registros de su presencia en la zona centro. En el sur, ¿sale? Esto es el sur de Veracruz. En la zona sur. En la zona norte. Y el mayor número de registros se encuentra en la zona centro. Centro de Veracruz, centro del estado. Entonces, si me van siguiendo, chicos y chicas, yo estoy armando mi proyecto para irlo aterrizando a la zona donde lo voy a desarrollar. Yo aquí estoy dando una introducción de qué es lo que se va a hacer y de cómo se distribuye mi especie, qué se necesita hacer para conservar mi especie. Y, bueno, también es importante poner un poco de la información que nos proporciona aquí UCN. Yo voy a copiar esta imagen. Esta imagen la voy a, la quiero copiar. Pero bueno, la puedo, puedo darle una captura de pantalla. Imprimir pantalla. Y me voy a ir a mi proyecto de Temazate. ¿Sale? Y lo voy a pegar aquí. Ah, bueno, yo aquí ya lo tengo en mi proyecto, ¿sale? Ya tengo mi proyecto en mi proyecto. Yo ya tengo esta imagen, que significa que la especie tiene datos deficientes, ¿sale? Es decir, que no se han hecho estudios poblacionales acerca de la especie. Y también voy a copiar el mapa, ¿sale? También le voy a dar clic. Y entonces, le voy a dar imprimir pantalla. Y yo aquí voy a ponerle mapa, ¿vale? Entonces, le voy a poner figura, figura número uno. Bueno, van a empezar también ustedes a ir poniéndole a cada una de sus figuras, pues, su título, ¿no? Las figuras siempre, su título va en la parte de abajo de la figura. Figura uno. Mapa de distribución geográfica. De mazana. De mamá, ¿sale? Y entonces, van a dejar su mapita. Yo le pongo detrás del texto, para que me permita trabajar atrás del texto. Y entonces, así, cada vez que yo mueva la imagen, pues, este, la imagen se mueva con el texto, ¿no? También les voy a enseñar algunos trucos de Word, ¿vale? Luego, ¿qué más? Vamos a ponerle... De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Vamos a ponerle otro párrafo. Esta especie requiere de atención para su conservación, como es la protección y manejo de los recursos de su hábitat, de restauración de su hábitat, manejo de la especie. Es decir, toda esta información ustedes la van a encontrar aquí, en la misma página de la UCN. Van a encontrar cuáles son las necesidades de conservación para su especie y las necesidades de investigación para su especie, ¿sale? Y lo que van a hacer, pues, es básicamente, pues, ir traduciendo cuáles son esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, les decía, protección de los sitios, protección y manejo de los recursos y restauración de su hábitat. Todo esto aparece aquí, restauración de los procesos naturales del hábitat, el manejo de la especie, este... Algunos otros aspectos de protección, ¿no? Como la conservación ex situ, es decir, conservar a la especie en cautiverio, por ejemplo. Legislar, hacer, pues, políticas públicas que permitan la conservación de la especie. Y sobre algunas necesidades de investigación, pues, es la taxonomía, el tamaño poblacional, su distribución. Y entonces, en esta página, ustedes pueden... Ustedes pueden utilizar información de esta página y llevarla a la parte de su proyecto de investigación, ¿sale? Sin embargo, le voy a poner aquí... Esta especie cuenta... O... Masama... Parece que los nombres científicos deben de ir en cursivas. Sin embargo, Masama de Mama no cuenta con datos suficientes para determinar su categoría de NASA... Nivel regional, ¿sale? Nivel global, perdón. Y entonces, vamos a citar, chicos y chicas... ¿Cómo vamos a poner la cita? Aquí en esta página viene... ¿Cómo debemos de citar? Entonces, yo le voy a poner aquí... Voy a abrir un paréntesis y voy a poner... Bello... Et al... Punto y coma... 2016... Y ponen punto, ¿no? ¿Por qué et al? Et al significa... Y colaboradores, es decir, que Bello, Reina, Skipper... En el 2016... Este... Hicieron la evaluación de la especie a nivel global... Y encontraron, pues, de que existen... Datos deficientes... Datos deficientes sobre las poblaciones de la especie, ¿no? Entonces, ya aquí lo voy a recortar... Voy a hacer un poquito más grande... Le voy a poner figura 2... Porque le quiero decir al lector... Segura 2... Segura 2... Estatus de conservación... De... Asama, Temama... De acuerdo... Con la... IUCN... ¿Sale? Y entonces, esta cita... La voy a copiar... La voy a copiar... Y le voy a dar... Y la voy a pegar... En... Mi bibliografía... ¿Sale? Bueno, yo ya aquí ya la tengo pegada... Pero lo voy a hacer de nuevo... Y voy a pegar... Mi... Referencia... Hasta el final... ¿Sale? Y entonces, sí, ustedes lo tienen que hacer con su propio proyecto de investigación... ¿De acuerdo, chicos y chicas? Entonces, ¿qué tenemos hasta el día de hoy de avances? Tenemos una introducción... Tenemos esto que hemos estado investigando acerca de nuestra especie... Pero, además, vamos a revisar... Vamos a hacer una revisión de literatura acerca del hábitat y ecología de la especie... Sobre su biología... Sobre su biología... Reproductiva... Sobre su alimentación... Sobre su... Alimentación... Sobre su morfología... Y... ¿Qué más? Sobre estudios... Desarrollados... En la especie... ¿De acuerdo? Entonces, estos van a ser los temas que vamos a ir buscando... Que ustedes van a ir buscando... Sobre la especie... O las especies que vayan a estar trabajando... Y ojo, chicos y chicas... Ahorita les voy a enseñar una técnica... Para poder... Este... Trabajar de manera adecuada en Word... ¿Sale? Se van a posicionar aquí en la introducción... Lo van a subrayar... Yo lo que hago es posicionarme aquí... Y lo selecciono... Y se van a ir a esta pestaña... ¿Vale? Se van a ir aquí... Y le van a dar título 1... ¿De acuerdo? Luego lo van a centrar... Le van a dar color... Que sea negro... Y... Ojo... Vamos a darle... Formato a nuestro proyecto... ¿Sale? Entonces le van a dar... Control-E... La tecla Control... Y la... Y la tecla E... Y entonces con eso se va a seleccionar todo el texto... Y entonces yo voy a utilizar... El tipo de letra Arial... Número 12... ¿Sale? Y le voy a dar... Enter... ¿Sale? Luego me voy a ir aquí a párrafo... Y en párrafo... Le voy a dar que el espaciado... Sea... Este... El anterior y el posterior igual a cero... Y el interlineado a 1.5 líneas... ¿De acuerdo? Y entonces ya todo nuestro proyecto... Tiene... Formato a 1.5... Así... Ok... Entonces... Yo le voy a dar aquí un salto de página... Le voy a dar siguiente... Y voy a... Ponerle negritas... Y le voy a dar copiar formato... ¿Sale, chicos? Y chicas... Le voy a dar copiar formato... Y ese mismo formato... Se lo voy a... A... A pegar a los diferentes subtítulos... De nuestro proyecto... ¿Vale? Entonces vamos a revisar... ¿Qué hay en la literatura? Sobre la morfología... Alimentación... Biología... Pero... Después de que ya tengamos... Esa información... Vamos a... A trabajar sobre los métodos de muestreo... Sobre los permisos y... Permisos de colecta y licencia... Que se van a requerir... Para nuestro proyecto... Los trámites... Los trámites que voy a hacer... O que vamos a hacer... En Semarnat o Profepa... Recuerden que ya les encargué... Que fueran haciendo un presupuesto... De cuánto va a salir el material... En cuánto les va a tocar ir... De cuánto les va a salir... Ir a campo... Depende, ¿no? De su proyecto... Este... Ya que vayan haciendo un presupuesto, ¿no? De las actividades que comprendería... Copiar... Sigo copiando el formato... Luego vamos a hacer una búsqueda... Les voy a enseñar... Dónde vamos a... A buscar esos posibles candidatos... A que nos financien... Nos financien... Este... Nuestro proyecto... Yo le voy a dar aquí un salto... Salto de página... Orientación vertical... Y nuestro cronograma de muestreos... ¿Vale? O nuestro cronograma de actividades... Más bien... Si me van siguiendo, chicos... Todo esto lo tienen que ir haciendo... Ustedes... Allá con su proyecto... Entonces... Yo le voy a dar... Copiar formato... Y ojo, chicos... Aquí está el truco... Yo me voy a posicionar... Y... Voy a posicionar... Le voy a dar... Diseño de página... Le voy a dar un salto... Entonces... Me voy a posicionar aquí... En la hoja... En la parte principal de la hoja... Y me voy a ir aquí... A referencias... ¿Sale? Y aquí en referencias... Le voy a dar... Insertar tabla de contenido... Y va a ser esta... La tabla automática... Número 1... ¿Vale? Y entonces... Yo ya tengo... Las partes... O las secciones... En la... Que comprende... Que va a comprender... Mi proyecto de investigación... ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe... Se me hizo fácil... Lo que hizo de enseñarnos... Bien... Gracias... Sí... Entonces... Miren... Al final... Lo que ustedes me van a entregar... Pues va a ser... El desarrollo... De todas estas... Fases del proyecto... Pero para su especie... ¿No? Eso va a ser... Con lo que yo les voy a evaluar... Entonces... Miren... Hasta ahorita... Donde hemos avanzado... Pues es hasta aquí... ¿No? Esto que hemos desarrollado... Ustedes ya tienen su portada... Tienen... Este... Pues la información... De quien presenta... Etcétera... Van a hacer su contenido... Más bien... ¿No? El contenido del proyecto... ¿De acuerdo? ¿Y qué va a empezar con la introducción? La introducción... Van a hablar de qué... De... En qué estado se encuentra la población... En la norma oficial mexicana... Su especie... En la norma oficial mexicana... Van a hablar... De dónde se encuentra... Dónde habita esa especie... ¿Vale? ¿Dónde habita esa especie? ¿Cuál es su rango de distribución? ¿En qué categoría de riesgo... Se encuentra a nivel mundial? Y van a poner su... Figura... De qué... En qué estatus se encuentra la especie... Que ustedes están... Trabajando... Y ya luego... También... Van a empezar a trabajar... Ya de manera independiente... Para ir rellenando... Cada una de estas... Pues partes del proyecto... ¿No? Por ejemplo... Hábitat... De la especie... De venado temazate... Aquí yo en esta página... Puedo encontrar alguna información... Sobre el hábitat... De mi especie... ¿No? Y entonces... Y entonces... Pues lo que yo tengo que hacer... Es prácticamente... Traducir... 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 Esa parte del hábitat... Que nos indica acá... Entonces... Entonces... ¿Qué dice? El venado... Venado temazate... Rojo... Es considerado... Es considerado... Una especie... Que habita... Sitios... Forestales... O bosques... Habita bosques... Sitios... Altamente... Altamente... Conservados... O preservados... ¿No? Se distribuye... Su hábitat... Con los... Bosques... Tienes... Bosques templados... Si me van siguiendo... Chicos... Chicas... Bosques... Superendifolios... Sí, profesor... ¿Cree que después... Nos pueda pasar... Ese Word... Para que lo tengamos... De referencia... Porque aunque... Están las clases grabadas... Este... Por supuesto que sí... El Word no se ayudaría... Sí, claro que sí... Cuenten con ello... Ahorita se los paso... Bosques... Superendifolios... Y... Bosques... Que es... Low... Low... Dry... Bosques... Bajo... Secos... Entonces... También acuérdense... Que tenemos varias herramientas... En el internet... Que podemos utilizar... Como es el Google... Traductor... Hay bosques... Bosques... Bosques secos... ¿No? Entonces... Yo lo hago así... Más o menos... Para no hacer como un copy page... De lo que... Me dicen acá... Yo voy buscando palabras... Pues más asociadas... O más... Más propias... ¿No? Para que no sea una... Una... Copiar y pegar... ¿No? De... De lo que encontramos aquí... Con eso evitamos varios aspectos... Como el plagio... Como... Este... Como aspectos de que... Pues no es... Este... Bueno copiar ni pegar... ¿No? Eso para nada deben de hacerlo... Jamás en su vida profesional... Y pues... Una forma de... De hacerlo... Es como les estoy enseñando... ¿No? De ir como que... De ir... Este... Pues con sus propias palabras... Explicando... ¿No? Bosques secos... Pero... Pero... También... Su presencia... Será registrado... En... Diferentes... Tipos... De vegetación... Agrícola... Y... Áreas... Deforestadas... ¿Vale? Punto... Aquí hablan sobre... Durante tres años de monitoreo de cámaras trampa en la cordillera... Talamanca, región en Costa Rica... La región talamanca en Costa Rica... Este... La especie fue encontrada en una variedad de hábitats no alterados... Hábitats nativos... Para que no eran alterados... Y hábitats... No hábitats forestales... Es decir que en hábitats... Es decir que en... Pues no sé... Me imagino que en... En bosques así... Cultivados de... 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 Algunos árboles... Pues no... No hay presencia... ¿No? De... Del venado temazate... Pero... Aquí están hablando de Costa Rica... ¿Vale? Entonces... Pues no voy a poner nada que no sea... De mi especie... Aquí en México... ¿No? Entonces... Este... Pues ya hablamos... ¿No? Un poquito del hábitat... De... Y de la especie... Este... Pero ¿Qué otras herramientas ustedes pueden consultar? Si bien conocen por allí... Este... Tenemos a Google Académico... Google Académico es una biblioteca... Libre... Donde podemos encontrar artículos... ¿No? Y yo por ejemplo... Voy a ponerle... Asama... Temama... Habitat... ¿Ok? Entonces... A ver... Voy a revisar este primer artículo... A ver... ¿Qué dice del hábitat... De... Venado temazate... ¿Vale? Yo normalmente cuando veo este tipo de publicaciones... Me voy al final del resumen... Al final del resumen... Aparece... Como que la parte más importante... La conclusión... Del estudio que se realizó... Entonces... Yo por ejemplo... Voy a... Voy a utilizar esta referencia... Entonces... ¿Qué es lo que voy a poner? En otros estudios... Más bien... Voy a poner... En algunos... Estudios... Señalan... El venado... El venado... Mazate rojo... Es un... Es un... Es un qué? A ver... No sé qué... Cómo se traduzca esto... Pero significa que es una especie... Especialista... De... Hábitats... Se copian y pegan la traducción... Ajá... Este servido se comporta como una especie... Especialista de bosques, ¿no? Que... Solamente... El venado de Mazate rojo... Señalan que... El... Comportamiento... Del venado de Mazate rojo... Es... Especialista... Hábitats... Bosques... ¿Vale? Eso es lo que dicen estos autores... Sobre el venado de Mazate... Su abundancia... Es decir... El tamaño de sus poblaciones... Depende... De la... Disponibilidad... De alimento... La calidad del hábitat... Y ya nada más lo voy a poner así, ¿no? Alimento y la calidad del hábitat... ¿Sale? Y voy a citar... ¿Vale, chicos? Muñoz Vázquez... Muñoz... Muñoz... Vázquez... Y... Gallina... Cesaro... Que lo publicaron... Aquí están los autores... Y aquí lo publicaron... En el año... Dos mil dieciséis... ¿Sale? Cierran paréntesis... Y le ponen punto... Entonces, miren... Para poner esta cita... Lo que yo hago... Es básicamente... Copiarla... Como aparece aquí... Voy... La copio... Y esta... La voy a pegar... Directamente... A la bibliografía... De mi proyecto... ¿Sale? Entonces, voy... La pego... Aquí le voy a cambiar... ¿No? Tienen que también ser cuidadosos... Con... Las letras... ¿No? Por ejemplo... Aquí tenemos mayúsculas... Brenda debe de ir... Así... Con nombre abreviado... Sonia... Dos mil dieciséis... Es el año... Cuando se publicó el artículo... Influencia de la fragmentación del hábitat... En la abundancia... De mazama a temama... A diferentes escalas... En el bosque templado... La revista donde se publicó... Esteria... En el volumen... Esteria... Volumen siete... En el número... De la revista... Uno... Y... Está... Entre las páginas... Setenta y siete... Y ochenta y siete... ¿Vale? Entonces, así van a ir poniendo sus citas... Las citas correspondientes... A cada uno de sus especies... ¿No? Y que vayan encontrando... En la literatura... De acuerdo... Chicos, por allá... Preguntas... Comentarios... Ninguna, profe... Muy bien... No, profe... De acuerdo... Gracias... Bueno, entonces... En resumen, chicos... Los avances que tienen que ir teniendo ustedes... Hasta ahorita... Es su portada... Del proyecto... Su información... Su contenido... La introducción... Este... Y empezar a trabajar... Con los aspectos... De cada uno de los sub-temas... Que se van a ir desarrollando... ¿Sale? Entonces... Mañana... Como es día festivo... No vamos a tener clases... Pero... Nos vemos el próximo miércoles... Este... Para seguir trabajando... Algunos aspectos... De... De... Para ir retroalimentando... ¿No? Algunos aspectos de su... Proyecto... Recuerden que si tienen dudas... Ahí me pueden ir preguntando... Por el WhatsApp... Ahí les voy respondiendo... Y este... Y así vamos avanzando... ¿No? Porque después viene esta parte más... Como que más clavada... ¿No? Que vamos a necesitar más tiempo... Porque es aquí... Donde van a explicar... Los métodos de muestreo... Qué métodos... Van a ocupar... Para ir a muestrear... Las poblaciones... O... O lo que vayan a hacer... ¿No? Con su proyecto... Luego se viene esta parte... De... Ver permisos... Que necesitamos tramitar... Etcétera... Presupuestos... Y... Pues ahí vamos... ¿No? Yo creo que vamos a buen ritmo... ¿Ustedes qué opinan? ¿Va bien? ¿Para cuándo tenemos que tener avances? ¿El martes? ¿El miércoles? Yo pienso que la próxima semana... Este... Ya les estaré... Subiendo una carpeta... Aquí a... A Teams... Para que puedan ustedes... Colgar sus propios avances... ¿Sale? Ok... Gracias... Este... Este... Por aquí otra compañera... Daniela... ¿Iba a preguntar algo? ¿No? Daniela Arguello... No... No... Solo era comentario... Que sí... Así como usted va... Explicando... Voy... Desarrollando... Y sí... Lo voy entendiendo... Ándale... Sí... Pues la idea es de que... Pues... Ahora sí... Sé que es un poquito tedioso... Pero... Pues... Les estoy enseñando desde cero... ¿No? Porque yo sé que muchas de estas... Pues... Este... Herramientas... No las van a... Todavía no las tienen claras... ¿No? Entonces... Pues yo trato... Como que de ayudarles... Para que... Pues también ocupen... El Word... Vamos a ocupar Excel... Luego vamos a ocupar... Algunos otros... Software... Que vamos a... A utilizar... ¿No? Para nuestro proyecto... Y así... Entonces... Me ha funcionado bien... Esta manera... De enseñarles... Y... Pues sí... Este... También son bienvenidos comentarios... Si hay que ajustar... O modificar... La forma... Con todo gusto... Movemos algunos aspectos... Gracias, profe... Muy bien... Voy aquí a compartirles... En el... En el... En el chat del grupo... Este... Este formato... Que acabo de hacer... Mi proyecto... ¿No? Para que ustedes seguíen... Con ese proyecto... Sobre ese proyecto... Y vayan haciendo el suyo... ¿No? Cupe... Relicios educativas... Poblaciones... Proyecto Mazama... Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, preguntas o comentarios, pues ya nos estamos viendo el próximo miércoles. Que tengan buen grito, el 15 de septiembre. Pásenla bien. Gracias, profesor. Órale, pues, buen día. Gracias, profesor. Ahí estoy a sus órdenes por el WhatsApp.